Aquí mis manos tengo la Redmi Pad SE 8.7, vamos a hacer juntos un unboxing y vamos a ver qué cosas nos trae dentro de la caja y algunas de las principales características de esta nueva Pad de Xiaomi. Así que ahora les hago esperar las e inicio rápidamente con este video. Y como les dije al inicio, vamos a iniciar rápidamente con este video. Como pueden ver, es una Pad bastante compacta, no es tan grande, es relativamente pequeña. Así es como se ve la caja de esta Pad y así es como se ve la caja de un celular, en este caso el Poco X6 Pro, casi del mismo tamaño. Aquí como pueden ver, solo les faltaría un poco para alcanzar el mismo tamaño, así que no es tan grande esta Pad. Como dice su nombre, es la pantalla que lleva 8.7 pulgadas y vamos a abrirlo rápidamente. La versión que me ha venido es de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Vamos a quitar estas cintas de seguridad por aquí, así que quitamos la de abajo y luego esta otra. Muy bien, ahora vamos a abrirlo y lo primero que nos dice es Selang Redmi Pad, Redmi by Xiaomi. Aquí lo podemos ver. Para los que no lo saben, pues Redmi pertenece a Xiaomi y aquí podemos ver nosotros dentro de este empaque sus principales características. Como podemos ver, iCare Display es una pantalla que cuida tu vista. Es una pantalla que tiene 90 Hz de taza de refresco. Esto es bastante bueno, así que si te gusta jugar, probablemente disfrutes también bastante bien de esta Pad. Otra de las cosas es que tiene una batería de 6650 mAh de gran duración. Yo creo que sí, para la pantalla que tiene de 8.7 pulgadas, la batería va a durar bastante bien y finalmente viene con un procesador octa-core. En este caso es el Helio G85, un gran procesador. Déjenme decirles que es un muy buen procesador. Vamos a poner la Pad por aquí un momento para ver todo lo que viene en la caja rápidamente. Por aquí, bueno, en este caso no nos ha venido nada. Y por acá en lo que nosotros tenemos, creo que aquí debería venir el cubito o no estoy seguro. El cubito de carga, ya que este dispositivo tiene una carga de 18 watts. En este caso no viene el cubito, por aquí tenemos el cable de carga USB tipo C a USB tipo A, como lo podemos ver. Vamos a dejar esto por aquí sin necesidad de sacarlo. Ponemos un costado y aquí solamente tenemos los materiales de garantía y también me imagino que una guía rápida. Así está, guía rápida. Y listo, no tenemos nada más. Tenemos un eyector de tarjeta SIM o eyector de tarjeta de expansión de memoria. Creo que para eso sirve. Lo vamos a poner a un costado y luego vamos a ver si es que es así. No tenemos en este caso cargador, así que ya viene sin cargador esta parte económica de Xiaomi. Pero si digo económica, no se refiere a que no es potente, chicos. Sino que Sony el precio es bastante bajo para todo lo que esta pad nos puede llegar a ofrecer. Vamos a poner la cajita por un costado y ahora sí nos vamos a centrar en el dispositivo. Así que ahora vamos a quitar esta funda donde viene la pad y vamos a tenerlo por aquí. Otra de las cosas que vamos a quitar es este de por acá. Y así es como se ve. Se ve bastante robusta. Tiene una textura bastante agradable, diría yo a la mano. Que te permite incluso hacer este tipo de sonido. Aquí podemos ver que tiene su cámara principal que es de 8 megapíxeles. Mientras que por acá vamos a encontrar una cámara de selfie de 5 megapíxeles. Creo que tiene un buen juego de cámaras a pesar de ser bastante pequeña. El gozo, así es como se ve. Tenemos tecla de bloqueo, desbloqueo, prendido y apagado. Y finalmente tenemos el control de volumen arriba, volumen abajo. Este de por aquí deduzco que es un sensor infrarrojo para control remoto. No lo sé, no estoy seguro de momento. Tenemos, no sé si lo logran leer por aquí. Pero ahí dice Dolby Atmos. Así que la calidad de sonido es Dolby Atmos. Tenemos altavoces estéreo. Tanto por la parte superior como por la parte inferior. Digo superior porque aquí se encuentra la cámara. Y me imagino que lo podríamos tomar al dispositivo de esta manera. En la parte inferior tenemos jack de 3.5. Que bueno, tenemos jack de 3.5. Un micrófono, puerto USB tipo C y el siguiente altavoz. Por este lado tenemos un inyector de tarjeta SIM. Creo que no es tarjeta SIM, sino para ampliación de memoria. Ya que la versión que tengo no es la versión 4G, sino solamente la versión Wi-Fi. Aquí lo podemos ver. Y aquí tenemos para ampliar la memoria una tarjeta micro SD. Aquí ustedes lo pueden ver. Vamos a ponerlo nuevamente por aquí. Y entonces sí tiene para ampliar la memoria. A pesar que ya tiene una memoria interna de 128 GB. Muy bien, ahora sí vamos a prender el dispositivo. Lo configuramos un poco y regresamos. Y muy bien, ya prendió el dispositivo. Ya hemos hecho las primeras configuraciones. Y siento que el dispositivo está bastante fluido. Esta pad está bastante fluida. Además de que ya me llegó una actualización. Aquí como ustedes lo pueden ver. Y quiero actualizar primero la tablet antes de instalar algunos juegos. De todas maneras he instalado el Gamepad. Y quiero que ustedes lo vean. El Gamepad está por aquí. Y voy a abrir. De todas maneras la pad se siente bastante fluida. He estado haciendo unas primeras pruebas. Y de verdad siento que va bastante bien. No he encontrado ninguna inconsistencia. Al menos no de momento. Y siento que así va a ser. Ya que el procesador Ennio G85 es un muy buen procesador. Algunos teléfonos de la gama media aún lo utilizan. Capaz de levantar juegos incluso como el Genshin Impact. Vamos a ingresar por aquí a una partida. Y vamos a ver qué tal va de manera súper rápida. Mientras que te termino de contar algunas de las características. Como te dije lleva USB tipo C, altavoz dual, la memoria de almacenamiento es de 128. Y los precios en la Xiaomi Store están desde 550 hasta 600 y pico soles. Si es que quieres cambiar entre 464 y 428. Ahí ustedes pueden ver que realmente va súper fluido. Lo encuentro como les dije inconsistencias. Va realmente súper fluido. Aquí vamos a hacer alguna prueba. Vamos a encontrar que la pad va bastante bien. Ahí ustedes pueden notarlo. En el juego no hay ningún problema. Además que siento que es súper práctica, súper liviana. Alcanza en mi mano sin ningún problema. Y ustedes lo pueden ver. El diseño de la cámara es así. Tiene unas especies de líneas por la parte de atrás. Que ahí quizás se pueda notar. Además que la opción de Redmi o el nombre Redmi está en relieve. Y muy bien si quieres saber más acerca de esta pad. Las opciones o configuraciones. De momento lo tengo así como viene de fábrica. Pero vamos a personalizarla. Y quizás hacemos también una personalización para las pads de Xiaomi. Así que pendientes a los videos. Si quieres saber más te leo por aquí en los comentarios. Y de momento nosotros vamos a actualizar de una vez la pad. Y vamos a ver qué mejoras nos trae en el sistema operativo. Si te gustó este video. No olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabada. Chao, chao.